Buenas a todos. Bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal de GEMEBOT COLLECTOR. Aquí está la segunda parte del pre-release. A ver qué tal nos sale en mi caso. No os voy a decir nada del vídeo anterior porque si no, no lo veríais. Así que pasaros por el otro vídeo y comentáis a ver qué os ha parecido. Así con este vídeo pues tenéis una, digamos, una competición. A ver quién saca más. Bueno, los dos sobres pre-release los vamos a dejar para el final. Y nos vienen dos sobres, tres iguales, tres artes. De los cuatro, tres artes. Bueno, no está. Bueno, vamos al lío, que tampoco queremos un vídeo de 20 minutos. Primer sobre. Comentar que por ahora solo estamos subiendo aperturas de cartas de Dragon Ball, pero nuestra idea es ir subiendo más variedad de nuestra colección. Y poco a poco pues ir introduciendo nuevos vídeos en el canal dedicados a otra temática que no sea cartas. Porque al final se va a convertir en un monotema y tampoco queremos eso. Queremos enseñar toda nuestra colección. Bueno, toda nuestra colección. Eso tampoco va a ser posible. A no ser que hagamos... A no ser que le deis mucho cariño al canal. Y nos interesa seguir subiendo vídeos y vídeos y vídeos. Bueno, primer sobre. Me voy a callar y vamos a lo que nos gusta. Al cartón bueno. Rara foil de Piccolo y detrás viene otra rara. Mira. De lujo. No tenía ninguna. Aunque cuando dices no tienes ninguna, después abres el álbum y es como... Te creías tú eso. Segundo sobre. A ver si el verde nos da suerte. Por ahora una rara foil. Que no está mal, pero siempre por pedir que no quede. La verdad. Voy a enfocarlo un poco más hacia delante. Ahí. No se ha visto nada creo yo. Y aunque se haya visto no creo que haya nada. Bonita. Y rara que... No sé si tengo. Dos sobres, dos raras. No quiero yo pensar mal, pero... Esperemos que no esté manipulado. No, hombre. Me fío del vendedor. Tengo relación con eso. Eso sí. Tampoco vamos a hacer publicidad. No nos pagan. Bueno. Cuando nos paguen, hablamos bien de todo el mundo. Bueno, y si no nos pagan, también hablamos bien. Nos vamos a criticar. Pero que digo que no voy a mencionar tiendas ni marcas. Si no ni patrocinan ni eso. Eso en verdad es lo de menos. Aquí estamos para divertirnos. Estamos para hacer dinero. Dinero para otro. Para nosotros, la diversión. Común y rara. Común y rara. ¿Vale? Pues, 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 pues... ¡Mmm! Tres sobres. Y llevamos dos rara foil. ¿No? Sí, espérate. Que no veo bien. Sí, dos raras foil. Y una... como un bueno qué gusto cuando abras está bien y rara que nos ha salido antes para que veáis un poquito la diferencia ¿ves? ¿veis? la misma carta pero a ver fue pues bueno seguimos ya con menos esperanzas cada vez a ver si se viene o si yo sería ágil en las dos sobres y si no pues hemos conseguido cartas que nos faltaban y hemos echado un buen rato que de eso se trata y bueno también comentarnos si os están gustando los vídeos si hay que cambiar cosas no sé un poco de... va a tener un poco de opinión del público a ver qué opina pues nada todo se reduce al último sobre y me parece que vamos a comer un mojo vamos a ponerlo por aquí y ya está venga darle cariño y rezar un poquito como en el último este todo va a parecer que que lo he planeado de antemano pero no es todo casualidad bueno vamos a ver si hay algo chicagura general white trunks mayor está bonita al menos y viene algo no no viene nada pues pues nada pues para qué vamos a comentar no ha tocado nada a ver si en los dos sobres tenemos más suerte en los de pre-release que vamos a abrir ya porque no está lo anterior no ha salido nada voy a intentar abrirlo con amor para que no la intento pero no le di demasiado amor chicos mira está bien está bonita la verdad y ¿qué tenemos aquí? pues una rara también está bonita y vamos a la última la verdad que parte de excepción de excepción porque en seis sobres no ha salido nada entonces esperaba por lo menos aunque fuera una SR por lo menos para no irme de vacío pero bueno no se puede tener todo en este vídeo al menos el sobre parece que ha abierto bien bueno vamos a ello rara rara y la última va a ser freezer o mecha freezer o mecha freezer o como lo llaméis en fin pues esto ha sido todo bastante excepcionante la apertura de ahí para que no me engañas pero bueno si os ha gustado pues ya sabéis dadle a like suscribiros al canal compartid dadle a like dadle a me gusta y poco más nos vemos en próximos vídeos de GMBot Collector saludos saludos